Hola amigos de YouTube, compañeros maestros y futuros docentes del Sistema Educativo Nacional Mexicano. Hoy les traigo el calendario para los procesos de admisión y promoción para el ciclo 2020-2021. Acaba de salir ayer, yo ayer lo encontré en redes sociales relacionadas con educación, específicamente en el Facebook de Asesoría Técnica Pedagógica. Como saben, este calendario incluye tanto admisión como promoción y por lo tanto empezamos con la admisión. El proceso de selección para los nuevos maestros o para los aspirantes que quieran ser maestros en el Sistema Educativo Nacional Mexicano va a empezar el 6 de diciembre. El 6 de diciembre se van a expedir las disposiciones generales del proceso de selección para la admisión y bueno, el fundamento es la Ley General de la Carrera para Maestras y Maestros en el artículo 1º, en el 14, en el 19, en el 14, 39 y 39. El 13 de diciembre se van a publicar los perfiles profesionales, criterios e indicadores, lo que antes era perfiles, parámetros e indicadores. Todo esto va a ser en la página del Servicio Profesional Docente, que ahora es la página para la carrera de maestras y maestros de México. El 13 de diciembre también se van a publicar las disposiciones específicas de los mecanismos y los procedimientos y del 13 de enero al 30 de abril se va a diseñar y a elaborar las herramientas del Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes. Entonces, este Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes todavía no los conocemos, vamos a tener que esperarnos ya hasta el año que entra, hasta el 2020. Todo esto, pues, es para los que quieran ser maestros el ciclo escolar 20-21. La fase previa al proceso de selección va a empezar el 31 de enero y ahí se va a emitir la convocatoria base, es el punto 5. El punto 6, la publicación de convocatorias para el proceso de admisión en entidades federativas. Esto va a ser hasta febrero, pero, pues, a partir de que ya sale este calendario, pues, todos los que estamos interesados en una promoción o de nuevo ingreso al Sistema Educativo, pues, ya tienen que estar al pendiente, sobre todo, en lo que antes era la página del Servicio Profesional Docente. El punto 7, del 25 de febrero al 10 de marzo, va a ser el prerequisito. Acuérdense que este prerequisito es muy importante, porque si tú no haces este prerequisito, pues, te vas a perder de todo el proceso y te vas a quedar fuera. Entonces, este, del 3 al 20 de marzo, va a ser el registro de aspirantes, pero, pues, si no hiciste tu preregistro, no vas a tener derecho a tu registro. El punto número 2 es la fase de aplicación del proceso. Esta fase, pues, solamente es para los que hicieron el preregistro. Si te pierdes del preregistro, ya esta segunda fase ya no te interesa. El punto número 9 es la realización y acreditación del curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Si se acuerdan, pues, un curso parecido ya se hizo ahora en el ciclo escolar 19-20, que fue un curso autoadministrable y que se hacía en línea. El punto número 10, aplicación de instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes. Este instrumento, pues, obviamente es un examen, pero como en esta reforma ya no se quería saber nada de exámenes ni de evaluación, porque muchos maestros estaban asustados, bueno, pues, al examen ya se le dice instrumento de valoración. En la fase 3 se van a emitir los criterios para la integración de la lista ordenada de resultados, y esto va a ser el 19 de junio. Punto 12, compilación de datos de los elementos multifactoriales del 6 de abril al 21 de junio. Ejecución de protocolos de análisis de elementos multifactoriales del 1 al 21 de junio, y la integración de la lista ordenada de los resultados. Esto va a ser del 22 al 6 de julio, pues, va a estar la lista de prelación. Este documento, que es el calendario anual para los procesos de carrera de maestras y maestros para el 2020, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, es un link a Google Drive. Y bueno, todo, pues, esto es lo referente al nuevo ingreso. En el punto número 15, proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y de las representaciones sindicales los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales. Se acuerdan que decían que el sindicato iba a tener mucha injerencia en este proceso, pero realmente solamente va a estar como observador de que se haga legal y con orden. La publicación de los resultados ya va a ser para el 10 de julio. O sea, si tú hiciste bien todo tu proceso, ya para el 10 de julio vas a saber si tienes una plaza, cómo te fue, y ya vas a tener una idea de tus áreas de oportunidad. 17. Registro permanente de vacancia en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas al 15 de julio del 20. Evento público de asignación de plazas con base en la lista ordenada de resultados del 16 de julio al 15 de agosto. Seguimiento de la asignación de plazas y registro en el sistema abierto, transparente de asignación de plazas durante el ciclo escolar va a ser permanente. Entrega de resultados del proceso de selección a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Esto va a ser el 31 de agosto del 20. Y la asignación de tutor al personal incorporado al servicio público educativo a partir del 1 de septiembre. Una vez que ya obtuviste tu plaza, es el último punto de este proceso de admisión. que te asignen un tutor para septiembre del 2020. Todo esto tiene fundamento en la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Ley que ya analizamos o que yo ya analicé en otros videos. Búscalos aquí mismo en este canal. Y bueno, de aquí nos pasamos al proceso de promoción a funciones de dirección y de supervisión. La promoción vertical, que es el proceso de selección. Pues, con la novedad de que ahora se van a requerir 30 horas para poderte promover verticalmente. Y, pero aquí mismo en este calendario viene lo referente al proceso de asignación de horas. Si tú estabas pensando promoverte para subdirector, para director o para... Más que nada, de maestro a subdirector, si te pensabas promover y tenías 20 horas porque así era antes. Bueno, antes se pedía 19 horas y ahora ya va a ser 30. Entonces, vas a tener que entrar al proceso de asignación de horas y esperarte, si te tocan horas, esperarte hasta el siguiente año para poder participar en la promoción vertical. La promoción vertical también empieza el 6 de diciembre. Prácticamente dentro de un mes vamos a tener la primera información, que va a ser la expedición de alineamientos del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y supervisión. A partir del 6 de diciembre hay que estar al pendiente los que estén interesados en la promoción vertical. Y el 13 de diciembre se va a dar el perfil de la publicación de los perfiles profesionales, criterios e indicadores. Todo como les dije en lo que antes era la página del servicio profesional docente, que ahora es la página de la carrera para maestras y maestros de México. Número 3. Diseño y elaboración de las herramientas del sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes del 7 de enero al 31 de marzo, emisión de convocatoria base el 24 de enero, publicación de convocatorias de entidades federativas 14 de febrero, preregistro de aspirantes del 15 al 28 de febrero. Esta fecha es importantísima. El preregistro casi siempre es online, nada más hay que conectarte un ratito a tu computadora para hacer el preregistro a partir del 15 de febrero. Que no se te vaya a pasar el preregistro, luego luego empezando febrero tienes que empezar a estar al pendiente de si ya se abrió este preregistro, porque si no te preregistras vas a quedar fuera. El registro es el 19 de febrero, o sea una vez que ya hiciste tu preregistro casi luego luego va a ser el registro. Cuestionario de habilidades directivas es el punto 8 del 20 de abril al 4 de mayo. Encuesta de percepción sobre el trabajo docente y aportaciones al colectivo escolar entre maestros, padres y alumnos. Los alumnos pues ahora sí van a tener importancia en la promoción vertical. Antes no la tenían o al menos directamente. 10. Aplicación de instrumento de valoración es el examen del 16 al 17 de mayo. Emisión de criterios para la integración de los resultados el 12 de junio. Compilación de datos de los elementos multifactoriales del 13 de marzo al 29 de mayo. Ejecución de protocolos de análisis de elementos multifactoriales del 18 de mayo al 12 de junio. Integración de resultados de valoración del 15 al 29 de junio. Proceso público para poner a disposición de las autoridades educativas y representantes sindicales los resultados entre el 1 y 3 de julio. Publicación de resultados 6 de julio. Si tú entraste a este proceso de promoción vertical para el 6 de julio, ya vas a conocer tus resultados. Registro permanente de vacancia en el sistema abierto 15 de julio. Evento público de asignación de plazas 16 de julio al 15 de agosto. Seguimiento de la asignación de plazas y registro del sistema abierto permanente. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Entrega de Resultados el 31 de agosto. Y por último, la participación del personal promocionado en los programas de habilidades directivas a partir de septiembre. Así como en el proceso de admisión, el último paso que viene es la asignación de tu tutor. Aquí el último paso en la promoción vertical, pues es que hagas tu curso de habilidades directivas. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video les hablaré sobre el proceso de selección para la promoción horizontal. Que es ganar un poquito más de dinero a los docentes que ya tienen su tiempo completo. Y que por lo pronto no les interesa ni incremento de horas, ni la promoción vertical. Es alguien que está muy a gusto en su escuela. Que con los grupos que tiene se siente a gusto y que no quiere promoverse a subdirector. Pues le conviene la promoción horizontal, que es ganar un poco más de dinero. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó dale like, coméntame algo. No se te olvide descargar este calendario acá abajo en la descripción del video. Suscríbete por favor porque me gustaría llegar a 6 mil suscriptores. Comparte en tus redes sociales, dale dislike si no te gusta. Y coméntame pues cualquier cosa, duda, sugerencia que tengas. Saludos a todos mis alumnos, aunque seguramente no ven estos videos. Pero de ahí de la secundaria. Y pues bueno, nos vemos en futuros videos. Hasta luego, bye.